Señor Comandante General del Ejército del Perú, señor Comandante General de la Segunda División de Ejército, señores miembros de la familia militar, señor Viceministro de Energía y Minas, señoras y señores, quería estar aquí el día de hoy que les entregan a la familia militar en las guarniciones de tropa de las diferentes regiones del país para las unidades, sus equipos de cocina y que les dan, además de la cocina, el balón de gas y los implementos, les permite dar bienestar, calidad de vida en el cuartel. Esto es importante porque muchos, todavía muchas reparticiones del ejército, hemos visto todavía el déficit que tienen en su estadía en los cuarteles y antes se cocinaba leña. Hoy día, dentro de los programas del gobierno, está la masificación del gas. La masificación del gas nos permite utilizar nuestro gas de camisea para poder utilizarlo en el parque vehicular, el parque automotriz, o también en lo que es el consumo domiciliario de gas. Y en este caso, estamos ampliando esta política de masificar el gas a los cuarteles, a las unidades de tropa. De tal manera que tengamos más tiempo para dedicarle al entrenamiento, a la instrucción, en vez de estar trayendo leña, tengamos una energía limpia para cocinar nuestros alimentos y también un combustible más barato como es el gas licor al petróleo. Así que, estoy contento de que la política de inclusión social también ingrese, se incorpore en las unidades militares. Asimismo, hacerles recordar que también a las unidades militares se les ha dotado de maquinaria e ingeniería nueva, a fin de que puedan contribuir al desarrollo nacional a través de los batallones de ingenieros, que deben estar trabajando con los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, a fin de poder continuar las carreteras, continuar las obras de puentes, etcétera, a los cuales nos tiene acostumbrados nuestros batallones de ingenieros, como las labores que están haciendo en Pisco. También, dentro de este ámbito, invoco a prestarle mayor atención a lo que es la calidad de la sanidad militar, el acondicionamiento de nuestros hospitales, los centros de salud, de tal manera que podamos darle mayor confort a la familia militar y a los soldados. Y también va mi saludo a las unidades de los valles del río Sacurímac, Enimantaro, el Braem, que están permanentemente combatiendo lo que son los remanentes, que buscan la violencia, que buscan el conflicto, y que a nada bueno nos van a llevar en el país. Es por esto que alguien tiene que trabajar la pacificación en el Braem, como lo hemos logrado en el Alto Guayaga, y eso le corresponde a las fuerzas del orden, Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. De tal manera que, en un plazo breve, podamos entregar estas grandes tierras del Braem al Estado de Derecho, a la producción que permita elevar la calidad de vida de los peruanos y peruanas, particularmente en las zonas del Braem. Creo que estas acciones de bienestar son un mensaje claro de que el gobierno está permanentemente pendiente e identificado con el personal de oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa que están laborando particularmente en las zonas del Braem. Así que, en buena hora y muchas gracias.